Hola a todos, seguimos con los vídeos de rutinas faciales vamos a hacer la rutina facial de hidratación para durante la noche bueno pues es una rutina bastante sencilla la verdad son dos productos aunque no os lo creáis la que es digamos una rutina diaria, lo que hago todas las noches quitando las noches que me haga tratamientos específicos es mi rutina de todas las noches después de hacer la limpieza que ya supongo que estará subido el vídeo porque es como el primer paso de todos pues utilizo estos dos productos dos productos que yo creo que son dos productos estrella en Kiehl's en Kiehl's, Kiehl's que son pues eso, de la línea Midnight el contorno de ojos y el serum el contorno de ojos me encanta se ha convertido en mi contorno de ojos de noche me gusta muchísimo no me da sensación de pesadez ni de ser súper untuoso o sea no es de estos contornos que te estás notando durante la noche que tienes ahí algún pegote puesto que a mí me ha pasado con otros contornos y me funciona súper bien como tratamiento no sé deciros o sea no me quita las arrugas que ya tengo eso solo lo hace el botox desde mi punto de vista pero sí que me noto la ojera muchísimo más descansada a la mañana siguiente no me noto una oscuridad brutal en la oscuridad sí que lo he notado muchísimo que ya hay días que muchas veces digo bueno me maquillo porque me maquillo y porque ya tengo la rutina de cubrirme la zona de la ojera y demás pero me noto realmente buena cara por las mañanas o sea que estoy encantada os lo recomiendo totalmente y en el blog os dejaré los precios y todo porque yo en Kiehl's compro en Friends and Family o sea que no sé realmente cuáles son los precios de venta al público en tal público todos somos públicos pero sin descuentos los descuentos del Friends and Family siempre que podáis esperaros son más o menos en junio y en diciembre y está todo pues a lo mejor al 20% entonces hay que aprovechar que es muy carete así que este os lo recomiendo para la noche me gusta mucho no creo que sea específico de un tipo de piel yo tengo la piel grasa pero creo que la zona de la ojera no tiene nada que ver con el resto de la piel hay gente que la tiene súper deshidratada y el resto súper grasa o al contrario le salen enseguida pliegues y es más bien grasita y el resto tiene seca bueno no tiene nada que ver a mí me gusta mucho pero como siempre os digo con Kiehl's pedir una muestra antes de probarlo porque lo bueno de esta marca es que te lo da a probar todo y si en caso de que lo compres y ves a las semanas que es que no te funciona lo puedes devolver es una firma que tiene una política iba a decir una palabrota estupenda tiene una política estupenda y pues eso que podéis probar antes de comprar el serum Midnight Recovery Concentrate me gusta mucho yo pensé a ver que tengo la piel un poco grasa este serum es aceite porque es que es aceite y pensé que me iba a aportar mucha grasa y demás y no es perfecto o sea es perfecto cuando hago la limpieza o hago una esfoliación o lo que sea yo me la aplico después y a la mañana siguiente tengo la piel impresionante súper suave con un aspecto así muy fino impresionante de verdad o sea estos dos productos ya os digo que yo he encontrado en ellos mi rutina nocturna o sea no creo que se me acostumbre la piel a estos productos y me encantan este es el tamaño grande es un poco carete ya os dejaré también el enlace en el blog y demás son 50 mililitros y igual llevo pues sí más o menos 4 meses y lo llevo por aquí que lo estoy viendo ahora contra luz o sea y este tiene un dosificador y realmente te dicen que utilices dos gotas o sea que os podéis imaginar lo que da de sí en este tipo de dosificador entonces apretas arriba absorbe yo no me doy dos gotas me gusta muchísimo la sensación que me deja en la piel y me doy unas 5 gotas ya ves tú 5 gotas 5 gotas pues eso te dura la vida entera y el olor me encanta el olor de esta línea me gusta mucho creo que no han podido elegir un olor mejor para productos de noche huele a la banda y a mí la lavanda me relaja muchísimo de hecho me encanta la bruma de almohada de L'Occitane porque huele a la banda y a mí es un olor que no sé supongo que subconscientemente me me incita al relax entonces estos productos huelen a la banda y para mí es un acierto total me gusta mucho igual yo que sé si no os gusta la lavanda olerlo antes no vaya a ser que os lo compréis y luego digáis no soporto el olor y bueno pues ya está ha sido un vídeo súper rápido dos productos contándoos es mi rutina facial nocturna a diario y me ha gustado muchísimo yo sí que os lo recomendaría como siempre os digo en este tipo de vídeos es apto para mi tipo de piel que es mixta grasa probadlo primero que aquí él se puede probar primero pero para mí son mis productitos estrella y como siempre en este tipo de vídeos meto un producto aleatorio de estos que no utilizas siempre que es algo así como puntual y en este caso hoy toca el se vio un pore refiner de bioderma que es este bueno este me lo me lo regaló patrí a mí me encanta por ejemplo y a no, no, no le gusta nada no lo nota yo sí lo noto de hecho lo noté tanto que el primer día que lo usé al día siguiente tenía la zona T descamada me pareció brutal me pareció un rollo no, o sea no me gustó en el sentido de que dices joder se te ha descamado la piel vaya cacota pero me sorprendió no, de ostras lo que hace este producto claro yo empecé utilizándolo todos los días entonces al tercer día mi piel dijo hasta luego me voy de tu cara y me descamé un poco el caso es que ahora pues como os digo lo utilizo días puntuales días que noto que llevo muchos días seguidos con el poro muy dilatado que estoy sudando mucho o que porque al final el brillo también se convierte en que puede ser sudor yo lo noto en en la oficina con los aires acondicionados y demás es cuando más sudas o sales de la oficina no hay aire y haces bombilla power suele pasar entonces esos días que yo noto que tengo la piel ya muy cargadita pues es cuando lo utilizo y lo utilizo por la noche antes del midnight solamente lo utilizo en mi zona en mis zonas de poros que son la zona T las mejillas que es donde yo tengo poro más dilatado y también me salen más brillos y la barbilla yo solamente lo utilizo en esas zonas y me gusta muchísimo me gusta muchísimo así que lo estoy notando no es que esté notando que los poros se me están reduciendo brutalmente porque no yo tengo mucho poro de hecho muchas veces en los primeros planos en Instagram depende del filtro que ponga hay veces que pongo filtros y es como ala como se notan los poros con este filtro ¿no? bueno mmm es lo que hay yo que sé no pasa nada así que nada estos serían en total los productos como os digo en el blog os dejo todas las reseñas espero que os haya gustado como siempre os digo si tenéis alguno de estos productos queréis compartir conmigo como os funcionan a vosotras si notáis algo en particular que con otros productos no notéis o si no notáis nada en particular bueno en general pues que me gusta hablar un poquito con vosotras de estos productos sabéis que tardo bastante en contestar por Youtube pero siempre estoy atenta al correo Instagram eso sobre todo pero Youtube edito los vídeos los subo y luego busco pequeños ratos los fines de semana para sentarme y contestaros a todos los comentarios entonces lo llevo un poquito más o sea no tan al día como otras redes sociales pero bueno que pues eso si me podéis preguntar y creéis que os puedo contestar pues yo encantada así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao instituciones no väntaa lo te y non todo no 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 en no 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 Gracias por ver el video.